6 novenos de 15. Va primero el número 6. Novenos significa sobre 9. D es multiplicación y ahora viene 15. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se podría simplificar o dividir entre el de abajo. Ni 6 ni 15 es exacta su división entre 9, pero sí simplificar. 6 y 9 se simplifican porque se pueden dividir entre un mismo número, entre 3. 6 entre 3 es 2 y 9 entre 3 es 3. Ahora vemos que 15 entre 3 sí es división exacta, así que el 2 de arriba baja con el por y acá 15 entre 3 es 5. Y 2 por 5 es 10 y ahí termina.